hola cómo están tengo un audio a lo mejor uno escuchó la mayoría por ahí no lo escuchó la materia no tuvo el acceso a este audio pero simplemente lo quiero compartir con ustedes tiene un vídeo también obviamente para que entiendan la dimensión del problema en el que estamos realmente miren que yo tenía la esperanza cuando comenzó la pandemia y comencé a decir acá en ciberperiodismo que puede llegar a pasar cuando un virus como ese que está haciendo estragos en países desarrollados con sistemas de salud impecables con gente educada con gente que tiene el acceso al agua a una vivienda digna a medicamentos a todo lo necesario qué puede pasar si ese virus termina llegando a un país subdesarrollado pobre víctima de los gobiernos corruptos que han caracterizado a la historia de la república argentina qué puede pasar con los ciudadanos como nosotros cuando eso pase y pasó y entre los números esos de un millón no sé cuántos está mi mamá y hay otras hay otra hay otros números cada número tiene un nombre y una y una historia detrás evelyn por ejemplo me contó que su mamá fue internada y estaba muy preocupada después me terminó contando acá tengo el mensaje que murió la mamá recibo otro mensaje de buenas noches disculpá la hora pero no doy más de la bronca mi papá tiene cobia está en el hospital en este caso en resistencia chaco estuvo desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche sin aire acá hace un calor tremendo 40 grados ayer imagínate agobiado sin poder respirar sin aire y ni siquiera le explican si era porque había problemas con el aire o porque hay protocolos que hacen que no sea conveniente usar el aire acondicionado nadie lo sabe pero lo que te quiero hacer escuchar es esto y mirarlo con atención mirarlo con atención porque uno jamás hubiese imaginado tener que llegar a estas circunstancias mira hola 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 sí qué tal mi nombre estoy hablando con la hija mira te cuento yo le estoy viendo a tu mamá sí desde que ingresó sí sí ya habían hablado con ustedes sí tu mamá viste que tiene antecedentes entró respirando muy muy mal sí sí y con el oxígeno no es suficiente viste con la mascarita que le ponemos en la cara no es suficiente y ella se cansa de respirar en algún momento se va a cansar sí sí lo que estamos haciendo es ayudar la que no sienta la falta de aire poniendo el oxígeno y un poquito de morcina para que ella no sienta esa dificultad porque ella no es candidata a enchufarla en ningún respirador no es candidata a intubarla sí ajá eso vos ya lo sabes no no me habían dicho nada de eso si digamos si se cansa no es que la vamos a enchufar a un respirador ni nada de eso ah bien lo que habló el doctor bien con alguno de ustedes no sé con quién sí sí habló conmigo pero no me explicó eso de intubarla no me explicó nada a mí eso no es candidata a la intubación que respira un aparato por ella ajá no es factible sí sí así que en este momento le estamos dando confort sí que es confort es acompañarla a que no sienta la falta de aire sí sí con oxígeno y con otras cosas como para que ella se sienta bien ajá bien de alguna consulta pudieron ubicar una cama para ella que me decía el médico todavía no ya está visto el centro de camas de la provincia para ver a dónde se puede internar pero nos dijeron que aún no hay cama mientras tanto va a seguir en la guardia mientras tanto va a estar acá en la guardia y no la pueden ver no no si eso ya nos dijeron sí pero para que sepas digamos si ella hace un paro respiratorio no se va a reanimar si vos eso lo comprendes porque está grave se va a cansar de respirar eso quiero que entiendas ajá pero vamos a hacer todo lo posible para que ella no sienta nada ok si está bien bueno mi amor cualquier cosita me llaman y nosotros te mantenemos al tanto a ver me podría dar el número por favor bueno cualquier cosita igual me van a estar avisando ¿verdad? sí te vamos a avisar por supuesto que sí bueno gracias bueno hasta luego miren no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo que que hacerle la eutanasia a un perro nosotros una vez en la vida nos tocó tener que tomar la decisión de hacerle la eutanasia a un perro que tuvimos mucho tiempo estaba viejita una perra se llamaba Zamba y cuando vino la veterinaria Silvia Silvina acá a casa nos habló nos explicó cómo era el proceso y nos despedimos de la perra y todos la acariciamos y le dijimos gracias Zamba por todo el amor que nos diste y demás y ahora este audio que vos estás escuchando te juro que acabas de escuchar me hizo acordar a ese momento de despedirme de un animalito que era una perra y fíjense como como la corrupción porque esto es resultado de la corrupción todo lo que está pasando es resultado de lo corruptos que son y fueron la mayoría no todos la mayoría de nuestros funcionarios y lamentablemente los que toman las decisiones están en los lugares a donde se producen los grandes negocios que terminan con situaciones como las que estamos viviendo ahora el virus se convirtió como te dije más de una vez en una lupa que vino y te mostró la mierda en la que estábamos viviendo esta chica no alcanza a entender lo que la doctora le está diciendo la doctora le está diciendo tu mamá está sentada acá en la guardia del hospital acá en Nuken está sentada en la guardia le estamos haciendo algo lo que sea para que no le duela tanto y se va a morir pero es tan trágica la situación es tan de una película de terror que uno no alcanza a entender que sea cierto esa hija que llora sobre el final del video no alcanza a entender primero lo que le están diciendo pobre mujer pobre hija y pobre la doctora que tiene que transmitirle esto pobre la doctora que está dentro de un sistema hecho mierda un sistema de salud hecho mierda ustedes imagínense lo que es para una mujer que se lo dice con una frialdad y un profesionalismo que uno realmente y se lo hace porque lo tuvo que hacer en varias ocasiones le está diciendo a una hija que su mamá que está ahí se va a morir y que no la van a poder ver y que ellos no van a hacer nada es decir que esa señora que no la conozco murió más sola que la perra que tenía yo hace unos años atrás ¿entienden? y este caso es uno de tantos hay un montón de gente que está padeciendo mucho mucho pensá en tu mamá yo quiero que pienses en tu mamá visualizá a tu mamá que por ahí está en tu casa por ahí no y está viva y que de repente vos tengas que vivir una situación como esta porque vos te crees que estás exento de que pase esto ¿te crees que estás exento porque no sé qué? y lo peor como te conté también es que la llevaron hasta la puerta del sanatorio de la mamá que hasta hace unos días atrás era la mamá la mamá como cualquier mamá como una mamá de cualquiera de ustedes que esté mirando sí que a lo mejor tenía diabetes que a lo mejor tenía un problema cardíaco pero hubiese vivido 5 o 10 años más si no fuese por este virus y todavía hay hordas de imbéciles que dicen que el virus no existe y que es todo una plandemia de más a ver habría que hacer una lista también de chequear quiénes son los que están haciendo que esto sea más grave porque toda esa gente está haciendo que esto se agrave más y después habría que iniciarles acciones legales en serio los digo y había que reventarlos meterlos en cana y sacarle todo lo que se le pueda sacar por tarados estamos en un contexto global de una gravedad inimaginable ninguno de nosotros hubiese imaginado esto y después te conté cómo es esta familia esta chica que fue de vos a su mamá le dijeron no no vos no podés entrar a tu mamá acá la reciben filmás unos papeles le decís chao mamá y no la ves más no la ves más ni siquiera la ves después de muerta porque las envuelven en bolsas y de ahí las llevan a un crematorio ¿entendés? pero digo más allá de esta cuestión de protocolo después de que una persona muere por COVID termino diciéndote deja de perder la memoria porque la falta de memoria de gran parte de la población argentina de gran parte de tarambanas que creen que los los presidentes que eligen porque son fanáticos son santos San Macri San Cristina San Alberto San no sé quién San Menem déjense de joder muchachos son personas que por diferentes circunstancias gobernaron hicieron más o menos bien las cosas pero la responsabilidad de la situación de hoy acá es de todos los que gobernaron todos los que gobernaron tienen un grado de responsabilidad en este contexto en el que estamos viviendo seguramente esto va a pasar con seguridad no sé cuánto tiempo va a ser el que el que transcurra hasta que termine la pandemia y todo se normalice pero si nuestra normalidad va a ser la misma de antes lo que pueda pasar en el futuro va a ser igual que esto o peor que esto ¿me entendés? igual que esto o peor que esto espero que te sirva la reflexión que te sirva ese testimonio que acabas de escuchar de esa hija anónima y de esa mujer anónima que murió y murió otra más en el mismo lugar y espero que también te sirva mi testimonio que yo te conté cómo murió mi mamá pero acá tenemos enemigos muchos un gran enemigo en la Argentina fue la corrupción y yo te mostré videos y denuncié un montón de cosas que han sido el periodismo la ignorancia de mucha gente también es un enemigo en este momento además del virus y hay que terminar con todo eso algunas cosas se van a terminar más rápido el virus se va a terminar mucho más rápido que la corrupción y que la ignorancia pero vas a ver que con el transcurrido de los años la corrupción y la ignorancia van a seguir matándonos más que el virus y hablando de muertes pensá en estos datos en la Argentina mueren creo que 939 940 personas por día habitualmente en promedio morían antes de la pandemia cuando aparece la pandemia comienza este proceso de muerte por COVID porque en realidad es el virus el que mata no importa los que tenías antes te mató el virus y si muere el 3% que es un alto índice comparado con otros países un alto índice en la Argentina vos tenés que pensar que cada 10.000 personas que se contagian que hoy viste que son 10.000 o que son 18.000 o que son 17.000 el 3% van a morir en los próximos días de cada 10.000 personas que se contagiaron 300 van a morir y esas 300 personas son personas que tenés que agregar a las que habitualmente mueren por día en la Argentina es decir que están muriendo no sé casi el 40% más de personas por día en la Argentina está bien que el índice baja un poco porque no hay tantos accidentes de tránsito tantos pero los hay entonces dejémonos de minimizar todo ya vimos que los gobiernos no tienen ni idea de cómo solucionar esto la OMS no tiene ni idea de cómo solucionar esto y menos van a tener ni idea nuestros gobernantes de cómo solucionar esto cuando tenés un ministro que decía que él no creía que primero se sorprendió que el virus llegue tan rápido y después comenzó a emitir una serie de frases hasta el propio presidente que con infusiones calientes todos se solucionaban o se moligeraban no saben nada nadie sabe nada de esto no lo saben y lo están demostrando y cuando no lo sabes y encima sos pobre y no tenés un mango para sobrevivir y no tenés un mango para ayudar a la gente que tenés que ayudar todo se pone más y más difícil tenía ganas de decirles esto soy José Viñuel hago ciberperiodismo hago lo que quiero y digo lo que pienso hasta chau ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios mirá cómo se vinculan todos ahí están los medios más importantes de la Argentina es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas pero desde atrás el problema es que la marioneta en este mapa sos vos en este mapa sos vos en este mapa sos vos estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres de tus deseos de tus ganas de consumir de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo de tu libertad 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 y lo que es que te preocupa la grenada de tu libertad Gracias por ver el video